Está costando que la selección convenza o que el técnico convenza a la gente, nos convenza a todos. Yo saber que lo que espero realmente es que después de los 7 partidos le tengan que pedir perdón a Sampaoli por todo lo que dije antes. Porque realmente ya está, ya está la lista, ya están los jugadores en el Mundial. Opinamos todos, los argentinos somos 40 millones y los 40 pensamos distinto, pero bueno, ya ahora hay una selección y hay un técnico que está trabajando. Yo creo que ahora es el momento de apoyar, de pensar que las cosas pueden salir. Son 7 partidos y va a depender de lo que sucede en cada uno de ellos, de cómo se levante cada jugador en el día del partido. Es cierto que hay jugadores que uno piensa que no tendrían que estar, otros que sí, que deberían, pero pasa por la opinión personal de cada uno dentro de los que me incluyo. Yo he criticado y he tratado de sacar, sin tener poder para eso obviamente, a muchos de los jugadores de la selección. Pero en este momento me parece que lo que tenemos que hacer es apoyar. Me llevas a un tema que es la discusión entre compañeros, amigos, se juntan con menazado, van a tomar café, y hablan de fútbol y ponen jugadores y sacan jugadores. ¿Cómo te preparás para verlo? ¿Tenés un grupo con el que discutís? ¿Tenés asados programados que decís nos juntamos a ver? ¿Cómo es ese juego que se hace alrededor? Yo soy muy particular en esto. Yo tengo tres, cuatro grupos donde jugamos al fútbol, donde charlamos en el café, donde hablamos de la selección, hablamos de Boca, de Independiente, de todos los clubes, pero cuando llega el momento de ver los partidos, me invitan de muchos lugares, pero yo los miro solo en mi casa. Otro más que mira fútbol solo. Sí, sí, no se trata de la selección, se trata del equipo que juegue. A lo sumo, si están mis hijos, puedo juntarme con mis hijos, con ellos, pero no pasa más que de ahí. Una cerveza, algunos maníes o una picada y el partido. Me enseñaste un montón de equipos y tenemos un camarógrafo de Vélez, que esos no los ve. No los mencioné a Vélez. Él sabe que yo tengo un poquito de mi corazón de Vélez por una cuestión familiar. Después se pone contento, sonríe, pero es así. Bueno, esperemos que podamos pasar los octavos, ya lo hablábamos recién con otro colega, y que se arme una fiesta que todavía no está, la AFA está muy desprolija, vimos lo que pasó con el partido programado de Jerusalén, vimos la actitud frente a la visita al Papa, una serie de desprolijidades espantosas. Bueno, esas son varias de las cosas por las cuales no convence, vamos de papelón en papelón. Yo creo que en primera fase Argentina no va a tener problemas, lo que no tenemos que subirnos al caballito de la victoria, me parece que hay que ser cautos en esto, que pase a octavos de final significa que dio un paso, que dan cuatro fases más, ¿cierto? Pero bueno, hay que ir festejando, y si Argentina está dentro de los cuatro mejores, son unos cuantos equipos, y si estamos dentro de los cuatro mejores, estamos dentro de los cuatro mejores. Hay que valorizar también eso, me parece.